Al fin un poco de vida normal, cuidados y algo de calor humano para los emigrantes rohingyas que durante las últimas semanas han estado varados en la bahía de Bengal, el sudeste asiático. La agencia de la ONU responsable de los refugiados ha agradecido el compromiso anunciado por Malasia, Indonesia y Tailandia para resolver esta crisis de emigrantes. Asistidos por el gobierno indonesio, muchas mujeres y niños han llegado a la localidad de Langsa, donde se han instalado en refugios y han recibido atención médica. La ACNUR y la Agencia Internacional para las Migraciones los están registrando ahora y ofreciéndoles la ayuda más básica. La tarea más urgente es llevar a tierra a los que aún están en los botes y embarcaciones varadas para devolverles la esperanza y la alegría de vivir.